A pesar de su poca travesía en el movimiento, se ha establecido como uno de los grandes. Él es la mera riata del negocio, unido, la mochomanía, la mochomanía, la mochomanía. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentra la mano esta noche? Colombia, Colombia, mocho. Colombia, Colombia, mocho. Colombia, Colombia, mocho. Y todas las banderas cumbian, verán que la baila, que la goce, con el mocho se destroza. Colombia, Colombia, mocho. Colombia, Colombia, mocho. ¡Ritmo! Y todas las banderas cumbian, verán que la baila, que la goza. Colombia, Colombia, mocho. Colombia, Colombia, mocho. Colombia, Colombia, mocho. Y toda la banda. Villacos crece. Todo con bebé La chichiflaca El villaco Ahí da peluque Y chavalala El vaco El gachito El boque La mata y los villacos La mata y los villacos Ya llegó Esta noche los brujos Y los manchados Con la malita trece Esta noche el Iza El Brian El Seven El Güero Malandro Esta noche el vamos a churrar El guache El cabe Mariana Andele Toda la bandota Los diablos Esta noche los vatos locos Y todo el biche Para, 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 para Eso Ahí da mi niños Y toda la bandota Esta noche ni Cosmar Mi compadre ni Cosmar Sao huevo Como dicen Colombia Colombia Moso Colombia 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 Mucho Esta noche Arianna Chichota Esta noche Mejane Sonidera M2 El famoso Changuito Esta noche Esta noche la trompa de avión Que no le olvido al compa Y mi niño Y mi niño los vatos locos Todo el pinche para La banda de los vatos La banda de los vatos Todo Como dicen A quien le guste A quien le guste A quien le pese A quien le pese Somos la banda de los rock De la número trece El famosísimo Ranel Yael Niños locos Sesenta y dos Todo balcón Esa huevo Ajá Jeje Ajá Jeje Rinos Y los brocos Y los manchados Toda la malita trece Esa huevo Yza El Brian El Sebe El Güero Balado Churaguan 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 Esta noche El Tata Y la banda De los Wander La banda De los Wander La banda De los Wander Estos felices Mucho maniaca 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 Esta noche ¿Hasta dónde? De la pepa Al rato me la prestan Esta noche Para mi flaga Lupita Zahuevo ¿Cómo dice? Esta noche dice Ándale Me mucho maniaca Es un orgullo Y un placer Pude lo conocer Por eso le traje A la peluquería El coco rapado Pa' que lo puedas conocer El pez El dole El quero El quero Y toda la bandera Cumbia pera Que la baila Que la goza Esta noche Esta noche Paulita Esta noche El saúl Esta noche Gare Irma Siempre con el Bozo Y toda la goza Esta noche Los roques Esta noche El famoso galleta Y toda la banda Los hc Y todos los vatos Locos del para El gordo 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 Morra Su cumpleaños Abran paso Abran paso Caminante Ya llegó la banda superior Todo el ejército De los diablos Todo el buen control Los reyes de flujo Ángel Chore Rispare Opey Veños fierros Chano llorre Hasta Ceresolania Y mi niño Los dueños Hasta el cielo Ah Tata Toda la bandota Sauevo Y los vatos Y los roques Esa noche Barote San Miguelito El tizón Cervantes Chambelán Licillo Rigón El gol El chalo El fe Ángel Mariana Sauevo Y todos los puñetas Esta noche Llegaron los joven Y todos San Juan del Crico Que amargo Pero que rico Esta noche El famoso Sure El Sergio Anachi Chontas Hasta el cielo Mi niña Sauevo Y la lobita Y la china Colombia Colombia Mucho Colombia 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 Mucho Colombia 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 ¿Cómo dice? Esta noche Los brujos Los brujos Y el voto Los brujos Y el voto Sotso Uh Esta noche El famoso Ere Sonido Cerita Ere el moreno Y guachese 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 Uh Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like I No T T T T T